Hola, soy Anto Fernández, tengo 31 años. Soy Sofía, de formación soy socióloga. Soy Yuri Diana Eli Hernández Piña, tengo 29 años. Mi nombre es Priscila. Soy artista visual, tatuadora, bailarina. Tengo un gato que se llama Sofía. Mi nombre es Tania Galindo Ramírez, soy bailarina, coreógrafa, directora. También dirijo el grupo de Buto Chilango. El Buto abre una puerta muy cercana a una liberación y transformación del cuerpo y de la energía. Es como un ritual, es como la oportunidad de entrar en un estado diferente, colectivo e individual, de estar en el mundo, donde pones en juego las preguntas que traes, los enojos, lo que traes de la ciudad. Es un viaje. Yo siempre lo he visto como un viaje, como un viaje interno y también nos ha llevado como a varios lados, en giras y cosas así. Y siempre es como una búsqueda de nosotras mismas, porque somos como un canal. Para mí es un psicorritual también, en donde presto mi cuerpo para brindar un mensaje a todos los que se están tomando el tiempo. Para mí es muy importante, ya que representa a todas las mujeres que no están y que están. Y pues esta pieza justo habla de eso, ¿no? De todas las violencias que nos cruzan a las mujeres, de que nos están matando. Es una pieza dura, pero también habla de la posibilidad de sanarnos, de regenerarnos social e individualmente, a través del estar juntas y del arte, de la sororidad y de volver a ser comunidad y de escucharnos, ¿no? Entonces es una pieza, por varios momentos y en los ensayos difícil de bailar, fuerte, pero también como muy rica para encontrarnos como colectivo entre nosotras, ¿no? Y entonces mucho es esa reflexión de qué es lo que está pasando con toda la serie de feminicidios que hay en nuestro país y en América Latina y que yo lo relaciono mucho con un sistema, más allá del sistema de gobierno mexicano, es un sistema capitalista heteropatriarcal que está destrozando la tierra y que por ende también está destrozando los cuerpos de las mujeres como manifestación de la misma. Así no podemos tener un respeto hacia nuestra madre, menos hacia nuestra compañera. Tenemos una sociedad donde el cuerpo de las mujeres es el escaparate donde todo se vende, ¿no? O sea, qué tiene que ver la gasolina de un coche con el cuerpo de una mujer o unos helados o cosas así, ¿no? Pero todo tiene que ver con una referencia del cuerpo femenino como una forma de uso y desuso, de desecho. Y también como todos los feminicidios han vuelto como algo que vemos todos los días y como un espectáculo. Entonces eso sigue creando como esa relación de que pase, pase, pase. Para mí es muy importante como describirlo, ponerlo en alguna manera, decirlo, pero también sanarlo. O sea, yo sé que no se va a sanar con una puesta en escena, pero desde donde yo estoy necesito hacer eso, ¿no? Para poderme vincular. Esto es lo que hago y esta es la forma en la que me comunico y me retroalimento con el mundo. Por eso, por eso hago esto y por eso hablo de las cosas que tienen que ver. Por eso Cielo Cae es una pieza que la idea es que sea un ritual colectivo de sanación y de denuncia de lo que está pasando con nosotros como humanidad. Gobierno de México Gobierno de México Gobierno de México